La voz de los ancestros se escuchará en el campus de la Universidad del Magdalena durante la Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano, que ya alista motores para su cuarta edición del 15 al 18 de agosto de este 2024. Mostrar, exponer, distribuir, comercializar todos sus productos que son también el sello Caribe Ante el Mundo. Convocar a los artesanos, a los gestores y a aquellos que directamente en el territorio construyen estas prácticas culturales desde las artesanías conectadas con el territorio y la sabiduría ancestral de las comunidades del Caribe Colombiano. Más de 100 artesanos provenientes de los siete departamentos de la región y la isla de San Andrés participarán de este evento que desde 2021 ha servido como encuentro entre comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, raizales, pescadores, asociaciones de mujeres, entre otros. Vamos a tener talla madera, vamos a tener trabajos en calabazos, vamos a tener trabajos en cestería, fibra de plátano, trabajos con nácar, trabajos con escamas de pescado, un énfasis especial con las bebidas ancestrales. Vamos a traer para la elaboración del ñeque, del chirrinchi, del churro y de todas esas bebidas que estamos haciendo para que verdaderamente la disfrutemos y la degustemos no solo en cocteles sino también para alegrarnos la vida misma y eso es la feria artesanal, un evento de colores, un evento de alegría. Exposiciones, ventas, degustaciones de la cocina tradicional del Caribe, desfile de moda artesanal y otras actividades harán parte de la programación académica y cultural que se extenderá durante cuatro días y de las que podrán disfrutar samarios, turistas y por supuesto la comunidad unimagdalena. Aún más incluyente e innovadora.